Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Diavenyer y aquí estamos en otro video más de Call of Duty, Advanced Warfare, Exo Zombies y esta vez no os traigo easter egg, no os traigo análisis, ni os traigo nada esta vez os traigo una guía de trofeos, empezando por este que estais viendo en pantalla que se llama Tacaño consigue el exotraje sin gastar ni un punto, ¿vale? ¿a qué se refiere sin gastar ni un punto? sin abrir puertas, el exotraje es gratis entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues no abrir ninguna puerta, no comprar no munición, no comprar no armas, ni hacer nada ahorrar el dinero hasta que lleguemos al exotraje ¿cómo lo podemos hacer? con amigos, evidentemente con amigos yo por ejemplo lo hice en una partida de Kiris no abrí ninguna puerta, las abrieron todos ellos y yo simplemente llegué hasta el exotraje, ¿vale? sin gastar ni un euro, o sea, ni un duro, vamos porque si gastamos algo ya no vale, porque ya hemos gastado el dinero, lógicamente ni armas, ni munición, ni nada, ¿eh? nada entonces, como veis ahora, aquí ya era la última ronda bueno, la ronda de perros, que diga, perdón que empiezan a venir los perros ahora y pues yo espero a los Kiris aquí a que me abran viene este, me abre la puerta yo me acerco, voy corriendo esta era la última puerta, como veis ya está aquí el exotraje activo la electricidad vengo yo, cojo el exotraje y como veréis arriba a la derecha ahora ahí sale, logro desbloqueado tacaño, 15G así que nada chavales, este ha sido el primer trofeo que os traigo de Exozombies espero que os haya gustado darle like, suscribiros y hasta la próxima adiós